Muy buenas a todos chavales, aquí Antonoton5, bienvenidos a otro nuevo servidor para Minecraft 1.8.5 Y esta vez estamos con el server LelCraft, y antes de nada decir que es un servidor italiano, que me mandó un suscriptor por Skype Y la verdad es que es bastante bueno, así que bueno, pues si no os importa que sea italiano, pues yo hago la promoción Y ya que cada uno, pues si queréis entrar, pues bien, y si no, pues también bien, no pasa nada Pero simplemente eso, que es un servidor italiano, y pues quería dejarlo claro antes de nada, pues si la gente luego se extraña Pues para que lo sepáis, ¿vale? Así que vamos a ver lo que contiene Glitter Chin, y como veis tiene Creativo, Factions, Universe, Skywars, PvP, Survival Games, Minijuegos y Team Skywars Como veis tiene un montón de cosas, y bueno, aquí, pues esto es que van a poner minijuegos, actualmente no están Pero bueno, supongo que pronto vendrán y los pondrán Luego tenemos aquí el selector de lobbies, tenemos aquí los gadgets, que bueno, pues si hacemos Glitter Chin, tenemos un montón de cosas Increíbles, súper mega, ultra alucinantes, que bueno, pues ya si queréis vosotros, pues os pasáis y lo veis Luego tenemos aquí esto, que es para ir al parkour Las opciones, que si hacemos Glitter Chin, pues bueno, nos sale aquí la velocidad y todas las cositas Y luego tenemos aquí los trials, que bueno, pues supongo que son como las partículas y todas esas cosillas Que bueno, que siempre es tan guay que tenga un servidor Así que no puedo enseñaros, porque son solo para VIP, pero bueno, pues si queréis vosotros entrar Y yo que sé, probadlas o lo que sea, pues ahí tenéis la IP en la descripción, pues si queréis entrar y jugar Así que nada, deciros antes de nada a mí que mañana, si todo sale bien, voy a subir un vídeo informativo Sobre las reviews de servidores, las promociones y todo el tema Porque bueno, ya lo comentaré en el vídeo, pero es que estoy acumulando un montón de servidores Y seguramente empiezo a subir varios servidores al día Pero bueno, ya lo comentaré y ya vosotros me decís en los comentarios que os parece, que opináis y todo el tema Así que nada chicos, en la descripción tendréis mi Instagram y mi Twitter por si queréis seguirme Porque bueno, ahora mismo no subo muchas fotos, pero bueno, pronto espero subir varias fotos Y por Twitter, pues eso, que siempre estoy por ahí y contesto todas las preguntas, los comentarios que me mandéis Yo que sé, me encanta que me mandéis dibujos, fotos y todo el tema Así que nada, no me enrollo más, básicamente eso, aquí tenéis el servidor Mañana atentos al canal porque voy a subir un vídeo bastante importante, informativo Y que nada, que en la descripción tendréis la IP si queréis pasaros Así que ahora sí que sí, espero que os haya gustado, si es así dadle a me gusta Suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos en la próxima Adiós Teствo Te酷 Tecf 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 Gracias por ver el video.